Luis Ángel Acuña debuta con buena en los Spring Training 2023. El prospecto Luis Ángel Acuña se hizo sentir en su debut con los Rangers de Texas en los Spring Training 2023 de las Grandes Ligas. Comenzando por un buen pie dejando saber que va con todo esta primavera. En lo que fue el primer juego de Spring Training tanto para los Rangers de Texas como para los Reales de Kansas City. El venezolano Luis Ángel Acuña JR bateó de 2 a 1 incluyendo un sencillo al jardín derecho ante los envíos del lanzador Andrés Núñez. Luis Ángel Acuña es considerado el prospecto número 7 de la organización de los Rangers de Texas y pertenece al roster de 40 jugadores. Era de esperarse que estuvieran los Spring Training mostrando su talento un poco más de cerca ante los altos mandos. Según la MLB Grande Pipeline, Acuña estaría listo para dar el salto a las Grandes Ligas en el 2024. Aún dicen que necesita adquirir un poco más de paciencia en la caja de bateo ante lanzadores superiores. La verdad es que no hay un espacio directo para Acuna, ya que los Rangers cuentan con Marcus Semien en la segunda base y Corey Seager en el campo corto. Sin embargo, este podría hacerse un espacio si se inclina por la tercera base o aprovecha alguna lesión. Acuña de 20 años, batea y lanza a la derecha, es un infielder neto que puede jugar en el campo corto y en la segunda base. Su mejor arma es la velocidad y agresividad tanto con el bate como con sus piernas. Muy parecido a su hermano Ronald Acuña Jr. en ese aspecto. Por, el fildeo autor, Renzo Herrera. Fecha de publicación. 20.23.02.25.11 horas, 14 minutos y 40 segundos fuente. 20.24.25.11 horas, 14 minutos y 40 segundos fuente.